Años te las cantamos así, despierta Lupe, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Chiquitibumbumbita, Lupe, Lupe, ay que bonito. A ver, bellísimo, bellísimo, no, esa no la podemos tirar, como el pastel. A ver, tome potera, una, dos, tres, ya estamos perdiendo. Eso. Qué bonito. Ahí está rico. Ya alguien que parta y para que se parta …